Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, amigas, mi nombre es Sonia Rodríguez. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar, 50 formas de encontrar y atraer prospectos a tu negocio. Estoy especialmente emocionada por compartir este material porque sé que es de muchísimo valor. Sé que te va a aportar muy buenas ideas para tu negocio y que vas a dejar de estar confundida queriendo encontrar el prospecto correcto para tu negocio o vas a dejar de estar pensando pero ¿dónde están los prospectos? No tengo a nadie quien invitar, no conozco a nadie que quiera comprar mis productos. Y bueno, lo que voy a compartir contigo es que hay dos formas de hacer tu negocio de acuerdo con lo que enseña Ray Hickton y que estoy totalmente de acuerdo. Él dice que puedes tú prospectar o puedes hacer marketing en tu negocio y ambas las puedes hacer tanto online como offline. ¿Ok? Prospectar es cuando tú haces algo, cuando tú te diriges a la persona, cuando la invitas personalmente, cuando tú estás tomando la acción y estás tomando de tu tiempo para dirigirte a esa persona o a esas personas para invitarlas a conocer más, a que estás conectando con ellas directamente. Y hacer marketing es cuando tú haces algo esperando que la gente reaccione, que la gente venga a ti a preguntarte por tus productos, por tus servicios. ¿Ok? Y ambas las puedes hacer online o las puedes hacer offline. Entonces, esto está súper interesante porque cuando yo inicié mi negocio, yo únicamente conocía o lo único que me enseñaban en ese momento eran estrategias de prospección offline. ¿Ok? El típico que haces tu lista, el típico que del cambaseo, el típico que ofreces tus productos a familiares y amigos. Entonces, pues llegó el momento obviamente en que ya no tenía a quién ofrecer mis productos y mis servicios. Entonces, esto sin tomar en cuenta que mis amigos y familiares pues no compraban mi producto. Y yo sé que a muchos de ustedes les ocurre lo mismo y se están dando por vencidos porque creen que es todo, porque no han visto toda la gama de opciones, todas las posibilidades que tenemos para hacer nuestro negocio. Pero antes de irme ya a estas 50 formas, déjame decirte que, bueno, te voy a platicar, si me permites un poquitito acerca de mí, no mucho, porque eso se trata de darte valor a ti, no tanto de platicar acerca de mí. Pero bueno, pues hasta hace dos años yo me vestía así, de esta forma. Este era mi trabajo. Yo era la encargada de realizar trabajos, programas de construcción de plataformas marinas. En mi último trabajo estuve ocho años. Soy ingeniera industrial de profesión. Hasta que un día pues nace mi bebé, Manuel, y entonces todo en mi vida cambia. Entonces empiezo a buscar opciones. Me va mal, me va más o menos mal y paso por todo el camino que seguramente tú estás recorriendo en este momento o has recorrido hasta que finalmente encuentro, la verdad, en las redes sociales la forma ideal de hacer mi negocio. Y ahora estoy súper contenta. Tengo un negocio que disfruto, que gano dinero, que estoy prospectando todos los días, que atraigo clientes, que atraigo socios. He ganado premios de mi compañía, bonos, viajes, rangos. Y todo esto, ¿qué crees? Desde la comodidad de mi casa, ahora ya con otro bebé. Y bueno, este otro bebé pues también va conmigo por todos lados. Y la ventaja de hacerlo por las redes sociales es que es precisamente esta, ¿no? Que puedes estar y hacerte un negocio siempre y cuando tengas internet y un teléfono o una computadora. Y claro está, que tu bebé esté tranquilo, ¿ok? Entonces, pues todo esto no fue de la noche a la mañana. De hecho, pasaron años. De hecho, pasaron dos años antes de que yo pudiera patrocinar a la primer persona que estuvo en mi equipo. Entonces, si en este momento tú ya has patrocinado a una persona y tienes menos de dos años, pues ya estás mucho más avanzada que yo. Así que no te desanimes. Sigue en tu negocio. Sigue capacitándote. En mi caso, pues estos han sido algunos de mis coaches principales. Y yo quisiera que tú supieras esto porque pues igual y decide seguirlos a ellos. Son fabulosos. Aquí la clave está en que tú decidas hacer algo por ti, por tomar acción, por salir de tu zona de confort y por aprender de personas que han logrado hacer este negocio. Y que claro está, la clave está en su mentalidad y en su preparación. Estoy actualmente en una academia de Ray Hickton llamada Rank Makers. Hago todos los cursos que saca Tania Aliza. Especialista en redes sociales. Mark Harbert, especialista en video marketing. También de redes sociales John Anadia Melton. Y mi queridísima Dani Johnson que me encanta como motiva y como te anima a seguir los pasos hacia el éxito. Y por supuesto actualmente Susan Sly en una academia de ventas en la que estoy actualmente. Entonces la combinación de todo esto más la acción es lo que me ha llevado a yo creo que lo que he logrado actualmente. Y siento que pues que apenas voy empezando. Y todo lo que estoy aprendiendo pues me encanta siempre compartirlo con una comunidad, con una audiencia que he logrado en estos años. Entonces te decía, hay dos formas de hacerte un negocio. Es prospectando y haciendo marketing. Y todo esto te va a abrir los ojos y vas a decir, es posible hacer este negocio. Por supuesto no estoy diciéndote que sean las únicas 50 formas. Ni que tengas que aplicar las 50 formas. De hecho yo he hecho la mayoría de ellas, no todas. Pero lo que sí sé es que todas funcionan de alguna forma. Lo que sí sé es que no todas van a ser las correctas ni las adecuadas para ti. Pero pues aquí tienes la variedad de opciones y pues tú vas a elegir. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a ver esta noche. No sé cuánto nos vayamos a tardar, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Irme más al punto. ¿Ok? Vamos a ver 50 formas de encontrar y de atraer prospectos. Vamos a tener algunas dinámicas, unos regalos fabulosos que yo sé que te van a encantar porque son unas herramientas fabulosas para tu negocio que puedes imprimir ya mismo. Vamos a tener una tarea porque de nada sirve que veamos todo esto. Si al final tú dices, ah, sí, estuvo muy padre el webinar, pero no voy a hacer nada. O tal vez la semana que entra o el mes que entra. No, tienes que hacer tu tarea cuanto antes. ¿Ok? Y al final, para los que decidan ir más en serio, pues voy a tener abierta por tres días mi academia de coaching grupal, academia sin excusas. Y al final les voy a platicar a los que decidan quedarse y saber un poco más, pues les voy a platicar de qué se trata. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar. ¿Y qué creen? Vamos a empezar con el primer regalo. El primer regalo es que todo este material lo tenemos para ti en forma de e-book. Es un PDF que tú puedes descargar al final, ¿eh? Al final. Porque no lo voy a, no lo voy a activar todavía este link hasta que concluya este, este webinar. ¿Ok? www.sonyarodriguezblog.com, diagonal, 50 formas. Por si se te escapó alguna forma o por si eres como yo, que como que eres muy visual y quieres tenerlo todo por escrito e impreso, pues estoy segura que te va a encantar este regalito. 50 formas de atraer y encontrar prospectos gratis para ti solamente por el hecho de que estás aquí en este webinar. ¿Ok? Y vamos a empezar. Vamos a empezar con la forma de prospectar offline, ¿sí? Que ya vimos que son, que el método es que tú te diriges directamente a una persona, ¿ok? Y lo haces offline. Es decir, que no es utilizando las redes sociales, ¿ok? Y te voy a ir mencionando, te voy a decir desde ya, que mi forma favorita de prospectar es una combinación de todas, ¿ok? Y a veces utilizo una, a veces utilizo otra, dependiendo de la etapa en la que me encuentro en mi negocio. Aunque definitivamente mi favorita es prospectar online y hacer marketing online, ¿sí? Sin embargo, pues hay personas, conozco personas que han formado imperios utilizando estrategias offline, ¿ok? Y yo creo que no existe una forma perfecta, universal. Yo creo que existe una forma perfecta para cada uno de nosotros. Y también creo en que debes intentar diferentes cosas y que si, pues resulta que no era para ti y decides intentar otra, pues esto es marketing y tú puedes hacerlo de la forma que tú quieras, ¿ok? Entonces, ¿listos? ¿Listas? Coloquen por aquí la palabra estoy listo, estoy lista. Y nos arrancamos, ¿ok? Vamos a hacer esto con mucha dinámica. También estoy transmitiendo este webinar en mi página. Entonces, ahí pueden ir dejando sus comentarios o también aquí en la sección de comentarios de este webinar. Y lo único que te pido es que cierres cualquier otra ventana y que te concentres. Porque a lo mejor pudiera yo mencionar algo que te diera una idea diferente de cómo puedes tú prospectar offline, ¿ok? Entonces, la primera es la típica, la clásica, la más importante, la que yo te recomiendo que hagas si no has hecho, la que te recomiendo que utilices con las personas nuevas en tu equipo, la más fácil de implementar al principio de tu negocio y es la estrategia a quien conoces, ¿ok? Haz una nueva lista de las personas que conoces. Utiliza la sección amarilla, tu celular, tus agendas, para que recuerdes a quién es, a quien conoces, los títulos y pregúntate, ¿a quién conozco que sea contador? ¿A quién conozco que sea secretaria? ¿A quién conozco que estén en bienes raíces? Y para ayudarte con esta estrategia, hemos puesto a tu disposición otro regalito que lo vas a encontrar en www.soniarrodigresblog.com Ayuda, memoria. Y vas a encontrar aquí la ayuda a tu memoria para crear tu lista. Y es que fíjate que esta funciona fabulosa. Yo recuerdo que una vez patrocinó a una persona y le dije, se llama Conce, le digo, Conce, tu lista de prospectos. Y me dice, ¿aquí estás, Sonia? Y le digo, ¿cuántas personas son? Y me dice, pues nada más traigo ocho personas. Y le digo, a ver, vamos a ver. Y fuimos viendo esta ayuda a tu memoria y terminó con una lista de más de 50 personas que ella iba a comenzar a invitar en ese momento a su negocio. A veces no nos acordamos que conocemos a tanta gente, entonces por eso es muy importante que tú tengas este tipo de herramientas y que no la uses nada más para ti, sino que también le enseñes a tu equipo a que haga lo mismo, ¿ok? Este fue el número uno. Ahora vamos a continuar con la estrategia número dos. Y esta también es la típica reunión casera, fiesta casera. Muchas personas dicen, ay, eso no funciona. O muchas personas dicen, eso ya lo hice al principio y ahora ya, pues nadie quiere venir a mi casa a tener una fiesta casera. Bueno, lo que yo te recomiendo es que hagas lo siguiente. Ten una junta de arranque de tu negocio. O pudiera ser una fiesta de relanzamiento de tu negocio, ¿ok? Y pudieras decirle a tus amigos, a tus familiares, decirles, hey, amiga o hey, prima, ¿qué crees? Que estoy relanzando mi negocio y voy a tener un evento este jueves a las 8 de la noche. Cuento contigo, amiga. Ahora, este guión de invitación funciona solamente para tus conocidos que son muy cercanos. Puedes hacer lo mismo con tus socios. Y una dinámica muy interesante es una que escuché en una ocasión con Eric Morrie. Y él dice, ten a tu equipo en movimiento. Siempre has dinámicas con tu equipo. Entonces, tú pudieras decirles, hey, este es el mes de las reuniones caseras, ¿sí? Entonces, planea actividades divertidas con tu equipo. Da muestras de producto. No dejes que la gente se vaya de tu reunión casera, de tu fiesta casera, sin ningún tipo de material. Da seguimiento, de preferencia en menos de 24 horas. Imagínate lo que va a pasar en tu equipo si al menos 5 personas de tu equipo comienzan a hacer lo mismo. Imagínate, vas a tener muchísimas fiestas caseras y va a haber muchas personas, clientes nuevos, socios nuevos, ¿ok? Al final de cada fiesta casera pudieras hacer alguna rifa. Esto para motivarlos a que se queden hasta el final, a que se queden a la rifa, ¿ok? Estrategia número 3 de prospección offline. Expos, ¿ok? Si tú dispones de dinero, porque normalmente esto es un poquito caro, puedes tener tu propio stand, ¿sí? Pero también te voy a dar una estrategia si no tienes dinero. Así es de que no se me espanten. Entonces, tú podrías tener tu propio stand, ¿no? Dependiendo del giro de tu negocio. Digamos que si tú tienes productos para perder peso, tal vez quieras hacer o asesir a una expo de novias. Una persona en el stand, otra persona atrayendo a las personas a tu stand, invitándoles algo gratis o a alguna rifa. No nada más que estés ahí sentada esperando que la gente llegue, ¿no? Tú tienes que estar prospectando, ¿sí? Porque aquí la idea sería que consigas novias que desearán tus productos, ¿ok? Y más adelante, pues, ofrecer el negocio para que tengan efectivo para la luna del miel. Ahora, tal vez tú estés pensando, Sonia, yo no tengo dinero para eso. No importa, como quiera, ve a la expo. Ve a estos eventos, platica con las personas, consigue sus tarjetas. Y al día siguiente pudieras llamarles. Igual que estén interesados en conocer acerca de tu negocio, acerca de tus productos o acerca de, no sé, quizá desean también ellos pertenecer o hacerse socios de tu negocio, ¿ok? Estrategia número cuatro de prospectar offline. Eventos de networking. Ya sabes, ¿no? La canada Sintra, entrenamientos, mastermind. Pudieras buscar en tu periódico local o en Facebook eventos en donde se reúnan las personas. Eventos en donde existan personas que tú sabes que serían ideales para comprar tus productos o tu oportunidad. Puedes buscar en la Cámara de Comercio Local, en el Club Rotario, grupos de mamás, mujeres, retirados, eventos de salud. Infinidad de eventos que seguramente hay en tu zona y que a lo mejor no has investigado. Una forma muy efectiva de tener una conversación es presentándote, mostrando curiosidad por sus productos, por sus servicios y buscar la manera de recomendarles clientes. Se van a sorprender cuando tú les digas, oye, ¿y cómo es un cliente ideal para ti? Dime, pues porque a lo mejor conozco a alguien que pudiera solicitar tus servicios. Pide su tarjeta de presentación y dale seguimiento al día siguiente, ¿ok? Esa estrategia muy buena. Si a ti te gusta asistir a eventos, no vayas nada más porque sí, ve con una intención de conocer personas, de hacer networking, no de ir y tratar de ofrecerte un negocio a todo el mundo. Esto lo vas a hacer al día siguiente, ¿ok? El primer día o en ese momento que se trate todo acerca de ellos y al día siguiente tú investigas si esta persona pudiera interesarle tu proyecto. Ok, estrategia número cinco, ferias de empleo. Esta es una excelente forma de conocer personas que están buscando hacer dinero. Pregunta en tu área local. A muchas personas no les gusta mucho este tip porque, bueno, pues la gente está buscando un empleo y normalmente, pues, tú no tienes un empleo, tienes un negocio. Es válido. La verdad es que tú decides porque, pues, también hay personas que están buscando un ingreso. Entonces, todo va a depender de la persona con la que conectes, de las preguntas que hagas. Y, bueno, pues, esta estrategia pudiera funcionar de maravilla, ¿ok? Otra estrategia de prospectar offline es la celebración de días festivos. Entonces, digamos que previo a San Valentín, Día de las Madres o Navidad pudieras organizar algún tipo de fiesta, de desayuno, cena o un spa en tu casa. Dependiendo de tus productos, puedes hacer cocteles, malteadas, masajes, tener una demostración de tus productos. Y, pues, con esto vas a lograr atraer también a varias personas y que van a tener la oportunidad de probar tu producto. Estrategia número 7. Venta de garage. A mucha gente le encanta acudir a estos lugares. Te recomiendo que lleves una caja reclutadora, que más adelante te voy a explicar en qué consiste. Y, bueno, pues, a trabajar. Hay otras personas que deciden llevar muestras de sus productos y dar degustaciones. Y, bueno, pues, a veces, si tienes un producto que sea de alta venta, ahí mismo lo puedes vender. Estrategia número 8. Cajuela de tu coche. Esta es una estrategia muy singular que funciona. Tú pudieras llevar en tu coche. Y si tienes un Lamborghini, pues, mejor. ¿Cómo está en esta imagen? Bueno, esto fue la imagen del coche que encontré y que me encantó. Abres tu cajuela de tu coche, colocas ahí tus productos y te lanzas a vender, a ofrecer degustaciones de tu producto en algún lugar en donde tú sepas que va a haber mucha gente. Pudiera ser después del evento de deportes de tu hijo. Pudiera ser en la playa. Pudiera ser en la calle donde sabes que pasa mucha gente. Si tú realmente deseas mover producto, quieres tener venta, si no es un producto que puedas dar a degustar, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué desaprovechar estas oportunidades? Yo estoy totalmente de acuerdo también con estrategias offline, ¿ok? Y más si tienes un Lamborghini. Estrategia número nueve. Un gimnasio. ¿Pudieras patrocinar, por ejemplo, una clase de un gimnasio, la clase de yoga? Digamos que tú tienes un producto fabuloso de salud, de belleza o de nutrición. Pudieras, no sé, pudieras ir y hablar con el dueño del gimnasio, con el maestro de la clase de yoga y decirle, maestro, quiero patrocinar la clase. Voy a traer degustación para todos y lo único que pido es que al final de la clase me deje darles una pequeña sesión de 15 minutos de lo que se trata mi negocio sin ningún compromiso. Y lo más seguro es que la persona va a aceptar que tú des esta charla de salud o esta charla de negocio a estas personas. Bueno, normalmente va a ser de salud o de producto porque pues de eso se trata, ¿no? Estrategia número diez. Crea alianzas comerciales con otras personas. Entonces, digamos con otras empresas. Digamos, por ejemplo, una estética y tus productos de maquillaje. Entonces, piensa en cómo atraer personas uniendo fuerzas. Por ejemplo, gimnasio, productos para bajar de peso, membresía de tres meses. Le puedes decir, ¿sabes qué? Tú puedes ofrecer un mes de cortesía de tabletas para quemar grasa, ¿ok? Si deciden quedarse o contratar tus servicios en este gimnasio, ¿ok? Pudiera ser también escuelas, clases de negocio y liderazgo para productos, para tus productos de belleza, tu spa. O sea, pudiera ser, por ejemplo, una spa que pudieras colocar un anuncio y que digas solo porque eres un cliente especial. Ven a tomar gratis un masaje de quince minutos de espalda y cuello. Cortesía válida solamente los martes a las cuatro de la tarde y a las ocho de la noche, ¿ok? Es decir, que tú unes fuerzas con negocios, ¿ok? Tú das el servicio y la persona del negocio, pues, prácticamente te trae a los clientes. Los clientes se quedan muy contentos porque reciben atención personalizada de tu parte sin ningún compromiso de comprar y tú das más exposición de tu producto o tu negocio, ¿ok? Y aquí es donde comienza la primer dinámica, ¿ok? Y quiero decirte que es tu turno de participar, ¿ok? De acuerdo con lo que vimos de las alianzas, ¿qué idea se te ocurre, dependiendo de tu producto, con quién pudieras aliarte para hacer algún tipo de negocio entre los dos, ¿ok? Hoy en día ya no existe eso de las envidias o de que, ay, mira, él está en otro negocio, no. Ahora se trata, estamos en la era de unir fuerzas, de participar, de crear relaciones. ¿Cómo pueden los dos vender? ¿Cómo pueden beneficiarse de hacer negocios de forma mutua, ¿ok? Y no tiene que ser un negocio en el marketing. Te repito, pudieras hacer una estética con tus productos de belleza, ¿ok? Pudieras hacer un spa con tus productos para dar masaje o con tus aceites fabulosos. Pudieras hacer un gimnasio con tus productos de control de peso, ¿ok? Así que otras ideas se les ocurren. Comenten por aquí abajo, comenten en la página. En este momento yo no las estoy leyendo, estoy súper concentrada en este material, pero lo voy a leer al final. Y si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, pues váyanla dejando por aquí, ¿ok? Siguiente estrategia. Y esta les va a encantar a muchas personas porque, pues, es una forma de hacer también prospección offline que pudieras convertirse también, creo que esta la debí de haber puesto, ¿saben qué? La debí de haber puesto en marketing offline porque, en realidad, tú no estás contactando con la persona. Tú contactas con la persona hasta que la persona deja sus datos. Pero déjate cuento en qué consiste esta estrategia. Consiste en que tú vas a elaborar una caja de regalo, así como la que tú ves aquí, muy llamativa, con algún premio, ¿ok? Que va a ser una rifa. Tú vas a rifar algo relacionado con tus productos. Entonces, digamos que tú vendes aceites esenciales para bajar de peso, digamoslo así, ¿no? Entonces, tú colocas unas fotos muy llamativas y dejas ahí una caja de tus aceites como demostración y le pones ahí, participa en la rifa gratis para ganarte este kit de aceites esenciales para bajar de peso, ¿ok? Incluso puedes colocar testimonios, el catálogo. Y el truco está en que coloques esta caja en muchísimos negocios, en lugares donde sabes que va a ir mucha gente. Entonces, colocas esta caja, hablas con el dueño del negocio y le dices, permítame dejar esta caja aquí. A cambio, yo le voy a regalar este producto. Y la gente, para participar en esta rifa, lo único que tienen que hacer, pues, es participar en esta encuesta y dejar sus datos, ¿ok? Esa encuesta lo que va a decir es hacer unas preguntas relacionadas con tu producto. La persona va a dejar su nombre, va a dejar su teléfono, su correo, su Facebook, y tú vas a dar seguimiento cuanto antes a estas personas. Puedes ir una vez por semana a recoger tus cajas reclutadoras, a recoger las encuestas que llenaron, a hacer la rifa y a darle seguimiento a todas las personas que dejaron sus datos en tu caja reclutadora. Imagínate si tú tienes, no sé, cinco cajas reclutadoras en cinco diferentes negocios y cada día en esa caja están dejando sus datos mínimo dos personas. O sea, ya son diez líderes que antes no tenías y que ahora gratis tienes diez líderes y que probablemente uno de ellos esté interesado, esté buscando tu producto, ¿ok? O incluso estas personas hasta te pueden hablar. Bueno, esta estrategia es fabulosa. Yo la apliqué durante mucho tiempo y me dio unos resultados fabulosos. Entonces, si tú tienes un poquito más de duda con respecto a esta estrategia, pues déjame por aquí la pregunta que yo con gusto te voy a contestar, ¿ok? Entonces, pues a ver, apenas llevamos once estrategias y me gustaría que fueran comentando por aquí. ¿Han encontrado valiosas estas ideas? ¿Han encontrado alguna que quieran aplicar? ¿Han encontrado alguna que sea de novedad para ti? Que tú digas, ah, ¿cómo no se me había ocurrido eso antes? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú pienses en este momento. Pero bueno, no nada más que lo pienses, sino que te pongas a actuar a partir de ya, de hoy mismo o de mañana mismo, ¿ok? Estrategia número doce. Personas a las que compraste algo. Yo soy de la idea que si tú le compraste algo a alguien, esta persona mínimo te debe, no sé, quince minutos, cinco minutos de su tiempo, ¿no? Entonces, pudieras hablarle a esa persona que te acaba de cortar el cabello, que te vendió el carro, que le dio servicio a tu carro, que fue a hacer algún tipo de reparación a tu casa, tu amiga que te vendió la bolsa, la que te vendió la ropa, llámale y dile, amiga o fulanita, fíjate que estoy en un reto y me encantaría tener tu opinión sobre una idea en la que estoy actualmente de negocio, ¿ok? Son personas de negocio, son personas que seguramente te van a decir que sí y a esas personas únicamente lo que tú tienes que hacer es mandarle tu herramienta de negocio, tu video, tu webinar, tu transmisión en vivo, lo que sea que tú estés utilizando para presentar tu negocio, no que tú ahí estés dándole todo tu discurso de ventas, eso actualmente ya no se usa tanto, lo que está in, lo que está de moda, lo que funciona actualmente es que utilices una herramienta de negocio, ¿ok? Estrategia número 13, empleado del mes. Esta es otra idea así como que no se me había ocurrido antes, pero lo que tú puedes hacer es que si tú conoces al dueño de un negocio que tenga pues varios empleados, tú pudieras decirle, ¿sabes qué? Estoy haciendo este mes el programa empleado del mes y consiste en que yo le voy a regalar un premio a tu mejor empleado del mes, ¿ok? Tú pones las condiciones que quiere decir empleado del mes y yo le voy a hacer el regalo. Lo único que te pido a cambio es que me permitas poner un stand a la entrada ese día que vas a entregar el premio para poder estar entregando volantes o dando degustación de mi producto, ¿ok? Esta estrategia también está buenísima porque estamos hablando de que vas a estar en un lugar donde hay mucha gente que tiene un empleo, que tiene dinero y que a lo mejor pudieran interesarse en comprar tu producto o tus servicios, ¿ok? Estrategia número 14. Aún funcionan, ¿eh? Todas estas estrategias, aunque pudieran parecer de la vieja escuela, son prospección offline, aún funcionan. Y yo creo que nuestro negocio, bueno, no creo, soy segura, ganas cuando se mueven tus productos. Entonces, si tú tienes gente en tu organización que le gusta hacer esto, pues, ¿por qué no brindarle la oportunidad de que lo haga, ¿ok? Ofrece una muestra de tu producto a cambio de que la gente participe en una encuesta. Toma sus datos y da seguimiento, ¿ok? Y, por supuesto, no olvides hacer encuestas en tus reuniones caseras, en donde quiera que tú hagas un evento procura tener encuestas para tener los datos de las personas y hacerles preguntas específicas que te digan, le voy a dar seguimiento. Por ejemplo, una pregunta que yo siempre hago es la siguiente. ¿Te gustaría saber una forma de generar 500 dólares extra mensuales? Entonces, sí, no. Le pongo la opción, la opción a que conteste sí o no. Entonces, si la persona contesta sí, pues, ya, es un líder. Es una persona a la que le doy seguimiento y es una persona a la que voy a contactar por Facebook y le voy a decir, hey, recibí los resultados de la encuesta y veo que estás interesado en conocer acerca de cómo generar 500 dólares extra. O sea, cuéntame un poquito más a qué te dedicas. O mira, aquí tengo un video que te lo va a explicar todo. Entre más tengas personas viendo tu presentación de negocio, pues, vas a tener más posibilidades de vender tu producto o de conseguir nuevos socios a tu equipo, ¿ok? Estrategia número 15, programa de referidos. Esa es otra que funciona muy bien porque hay mucha gente que no le interesa hacer el negocio, ¿ok? Pero que son excelentes para referir personas, ¿sí? Siempre ten la siguiente pregunta escrita por todos lados. Y esto es algo que a mí se me ha olvidado hacer, pero que al estar preparando este material volví a recordarlo y claro que lo voy a hacer. ¿A quién conoces qué? A ver, repitan todos conmigo o escriban todos aquí en el chat. ¿A quién conoces qué? ¿Ok? Y haz esta pregunta a todas las personas. ¿A quién conoces que necesite ganar 50 dólares extra por semana? ¿A quién conoces que necesite bajar de peso? ¿A quién conoces que quieras ser emprendedor? ¿A quién conoces que sea estudiante? ¿A quién conoces qué? ¿Ok? Y es que siempre se nos olvida. Se nos olvida preguntarle a las personas. Y tú puedes tener tu propio programa de referidos. Por ejemplo, mi amiga Mayra, ella tiene una persona que siempre está refiriendo personas. Entonces, a esta persona no le interesa hacer el negocio y lo que hace Mayra es que ella le deposita una pequeña cantidad del dinero que esta persona le trae de ventas, le trae de beneficios. Y esta persona está encantada. Y cada que puede le manda referidos porque sabe que va a obtener una pequeña ganancia económica. Entonces, si tú tienes la opción de hacer esto, pues, ¿por qué no hacerlo? Hazlo, ¿sí? Hazlo porque es muy bueno para nuestro negocio. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se han cansado? Tienen por ahí listo su cafecito. Yo por aquí tengo mi café. Y, bueno, pues, vamos a seguir. ¿Ok? Estrategia número 16. Organiza un taller. Si tú eres una persona que le gusta dar valor, si has estado estudiando por más de seis meses algo, tú ya estás lista, estás listo para dar un taller. Aviéntate a hablar en público, aviéntate a dar un tema, ármate de valor, junta personas y di algo así al final. Entonces, digamos que tú diste un taller sobre cómo prospectar en Facebook, que está de moda, o diste un taller de desarrollo personal, la verdad es que de cualquier tema en el que tú te estés desarrollando. Puedes dar un tema de mentalidad, de cómo ahorrar dinero, de cómo cuidar a tus hijos. Y al final pudieras decir, hey, si les interesa, si a alguien aquí le interesa trabajar conmigo, bueno, pues, yo recluto personas interesadas en trabajar en la industria de la belleza o interesadas en trabajar en la industria de la salud o de las comunicaciones o de las finanzas o de lo que se trata de tu compañía, contáctame, mándame un mensaje a Facebook si te interesa trabajar conmigo o aquí tiene mi teléfono si te interesa trabajar conmigo. No desaproveches esta oportunidad. Si tú hablas en público, si te gusta hacer este tipo de cosas, no las desaproveches, ¿ok? Porque es algo que pudiera atraerte muchísima gente, ¿ok? Estrategia número 17 de prospección offline. Si se dan cuenta, de prospección offline van a ser más ideas. Y es el canvaseo. Y tal vez estés pensando, ay, no, eso es súper aburrido, eso es la vieja escuela, eso es totalmente fuera de moda. Bueno, pues, ¿qué crees? En muchos lugares todavía funciona y a muchas personas les encanta hacerlo. Por ejemplo, mi amiga Rocío, ella es excelente, excelente para canvasear y así es como ha construido su negocio. A ella le encanta irse a los malls, irse a las calles y ofrecer degustaciones de producto, ofrecer directamente el producto, hacer encuestas. Y ella le dice a la gente, ya conoce nuestro té verde, ya conoce nuestra fabulosa malteada, ha probado nuestro café, incluso se va de casa en casa. Y ahí inicia la conversación, ¿sí? Siempre tiene a la mano su producto, un volante, su encuesta y siempre está lista para tomar los datos de la persona y darle seguimiento, ¿ok? Todavía funciona. Entonces, hay personas en tu equipo que lo quieren hacer. Entonces, pues, aquí está también la opción del canvase. ¿Ok? Estrategia número 18. A otros vendedores. Fíjate que las personas que son vendedoras, pues, están abiertas. Normalmente están abiertas y no le temen a las ventas, no le temen a los negocios. Entonces, tú pudieras conectar con ellos y preguntarles directamente. Hey, Susi, tú estarías abierta a conocer sobre otro proyecto para generar ingresos si no afectara lo que haces actualmente. ¿Ok? Fabulosa esta estrategia también. Solamente tienes que animarte y estar dispuesta a hablar, ¿ok? Y tener mucha postura, tener mucha seguridad en tu negocio, porque aquí está la clave de tu triunfo. ¿Ok? Estrategia número 19. Estilo de vida. Personas que conoces, ¿sí? Haz que las personas te rueguen por una presentación. Y cuando las personas te digan, ¿ok? ¿Y tú qué te dedicas? Entonces, tú le puedes decir algo así. Aquí traigo un guión fabuloso. Le puedes decir, pues, ya sabes cómo está nuestra economía, Susi. Pareciera que el dinero es suficiente. Pues, yo me dedico a ayudar a las personas a obtener ingresos extra. ¿Ok? Otra idea también es que hagas compras por tus sueños, ¿no? Entonces, piensa qué cosas te gustaría hacer de aquí a cinco años. La casa que quisieras comprarte, casarte, renovar tu cocina, un nuevo carro. Entonces, ahora lo que vas a hacer es ir a pedir presupuestos, ¿sí? Conoce a estas personas, a estos vendedores. Y, bueno, pues, ya sabes qué decirles. A donde quiera que vayas, sé muy amigable. Sé muy atenta. Y puedes decirle, señorita, usted se ve como una persona muy ideal para hacer mi negocio. Mira, si te interesa, escucha este audio. O ve a ver esta transmisión en vivo. Y dale tu tarjeta, dale tus datos. Y luego, al final, le puedes decir algo así. Prometo darte seguimiento. ¿Ok? ¿Cuál es tu número telefónico? ¿O cómo te encuentro en Facebook? ¿Ok? Actualmente ya no puedes tampoco desaprovechar la oportunidad de prospectar personas con tu estilo de vida. ¿Sale? Estrategia número 20. Esta estrategia siempre he tenido ganas de hacerla. La he querido hacer. Y, bueno, si tú tienes oportunidad de hacerla, pues, hazla. Porque también he visto que funciona muchísimo. Y es la de llevarle clientes a alguien más. Oye, Sonia, ¿pero cómo está esto de llevar clientes para alguien más y yo lo que quiero son clientes para mí? Bueno, es una forma de pensar diferente. Digamos que tú tienes, por ejemplo, un sillón reclinable fabuloso que da masajes, así como el que estás viendo aquí en esta imagen. Tú lo tienes y digamos que tú conoces a un dueño de un negocio en una plaza, en un negocio comercial donde hay muchísima gente, pero tú no puedes pagar un local para estar ahí promoviendo tus servicios. Entonces, tú le puedes decir a esta persona que tú le vas a llevar clientes porque tú vas a dar gratis los servicios de tu mueble de masajes. Y que la persona, pues, obviamente, al ir a este sillón de masajes, pues, va a tener la oportunidad de ver los productos que tiene este dueño de negocio. Entonces, digamos que el dueño de negocio vende telefonía o vende televisiones o lo que sea que venda, joyería. Ok, tú al brindar ese servicio gratis, lo que va a pasar es que la persona va a estar ahí y va a aprovechar y va a ver los productos de la otra persona. Y lo que tú vas a ganar es lo siguiente, ¿sí? Tu sillón va a decir regalado por obsequio de y tu nombre, tal vez el nombre de tu equipo, de tu compañía. Y vas a aprovechar una vez que la persona esté ahí para darle alguna muestra de tu producto, para brindarle una taza de tu fabuloso café o de tu fabuloso té y regalarle una pequeña promoción de tu negocio. Ok, ¿qué tal está esta estrategia? Está fabulosa, es una idea genial, ok. Así que vayan comentando por aquí, amigos, amigas, ¿qué les están pareciendo esas estrategias? Apenas vamos a la número 20, todavía nos falta muchísimo más y yo creo que ya llevamos muchísimo valor. ¿A poco no? Vayanme comentando por aquí, ¿sale? Ok, estrategia número 21 y ya vamos a pasar a prospectando online, ¿ok? Todas las 20 estrategias anteriores fueron prospectando offline, ¿ok? De nada, utilizamos la computadora y ahora sí vamos a utilizar nuestra computadora y las estrategias online y vamos a hablarle directamente a las personas porque esto se llama prospectar, ¿ok? Ya olvídense eso que decían antes de que no, online no, porque es por perder tiempo. No, vamos a prospectar online. ¿Listos? ¿Listas? ¿Sí? De la estrategia 21 a la 24 se trata de prospectar en Facebook, ¿ok? La estrategia 21 es con amigos de Facebook, ¿sí? Pudieras conectar con tus amigos y decirles directamente, hey amiga, vamos a tomarnos un cafecito porque quiero platicarte acerca de una nueva idea, ¿ok? Pudieras mandar un mensaje y una estrategia que recomienda Eric Worley y es que te juntes con tu equipo y se pongan a mandar mensajes a amigos y lo único que les vas a decir a tus amigos, hey, vamos a ponernos al día un cafecito y tu amigo seguramente te va a decir, sí, ¿para cuándo? Haces la cita y después le dices, es que quiero platicarte sobre el nuevo proyecto en el que estoy trabajando y quiero tu opinión, ¿ok? Y entonces pues llega el día de la cita y bueno, pues eso y la verdad es ya otro entrenamiento, no me quiero entretener tanto en lo que viene después. Esto es nada más estrategias para encontrar, ¿ok? Estrategia número 22, amigos con los que tiene mucho que no hablas, puedes conectar con ellos en Facebook y puedes mandarles un mensaje, acuérdate que esto es prospección y puedes decirles, Susi, tiene mucho que no platicamos, ¿qué has hecho todo este tiempo? Lleva la conversación al punto en que te pregunte y tú a qué te dedicas, tú qué has hecho todo este tiempo. Y ahí puedes hacerle una cita, decir, pues vamos a ponernos al día, vamos al café o bien mandar a la persona a tu grupo de prospectos si estás utilizando la estrategia AEM para hacer tu negocio, ¿ok? Estrategia número 23, personas en grupos y personas en páginas, que sería la 24, que es más o menos parecida. Vas a buscar grupos de valor de tu nicho y después vas a ir a la sección de miembros y los vas a ordenar por fecha de unión. Y les vas a mandar un mensaje y les vas a decir a la persona, hey, Susi, veo que eres nueva aquí en el grupo de emprendedoras desde Facebook. Cuéntame un poquito más de qué se trata tu negocio y empiezas a conectar con la persona hasta que la lleves al punto en que te pregunte y tú a qué te dedicas y entonces tú la mandas a tu grupo de prospectos, ¿sale? Esa idea es fabulosa y genial, ¿a poco no? Otra estrategia también, estrategia 24, personas o prospectar en páginas. Busca páginas de valor de tu nicho y comienza a interactuar con las personas que dejen comentarios. Les puedes decir, hey, Susi, estoy de acuerdo con tu comentario en la página de Tony Robbins y sigues la conversación y en algún momento le puedes decir, Susi, por cierto, y solamente por curiosidad, Susi, ¿tú estarías abierta a otra fuente de ingresos sin que afectara tu trabajo como maestra? Anímate a hacer este tipo de preguntas. Imagínate este tipo de conexiones. Si estás invitando a tu negocio, no sé, mínimo cinco personas por día, ya son más de 30 personas por semana. Y esto ya estamos hablando de que si de estas 35 personas a las que tú les mandas tu herramienta de negocio y si eres muy constante, yo te aseguro que va a llegar el momento en el que vas a estar prospectando y vas a estar agregando personas que van a estar comprando o que se van a estar asociando a tu negocio. Por eso toda esta parte online es mi favorita, porque yo siento que es la más apropiada para mí al tener dos hijos. Pues no puedo a lo mejor estar yendo a tantas expos, no puedo a lo mejor estar yendo a tantos negocios a dejar mis cajas reclutadoras, ni estar asociándome y haciendo tantas alianzas. Pero esto es algo que sí puedo hacer de una forma muy fácil. Ok, ojo, no estoy diciendo que sea mejor que las otras ni peor. Simplemente es la que yo he decidido que funciona mejor para. Ok, estrategia de 25. Puedes enviar felicitaciones por cumpleaños en Facebook. Qué forma más fabulosa y genial de reconectar. Y es el pretexto perfecto. Puedes mandarles inbox a tus amigos y decirles, hey, Lupita, veo que es tu cumpleaños. Felicidades, Lupita, ¿qué planes tienes para hoy? E inicias la conversación y en algún punto tienes que preguntarle, hey, por cierto, solo por curiosidad, tú serías abierta a conocer acerca de un proyecto de negocio sin que afectara tu ocupación actual. Si la persona te dice que sí, fabuloso, la mandas a tu grupo de prospectos. Si te dice que no, bueno, pues ni modo, no pasa nada. Ok. Estrategia 26. Personas que interactúan en tu página, personas que te regalan likes, que te etiquetan, que comparten tus publicaciones. Puedes comentarles y mandarles un mensaje. No seas una persona maleducada. Yo creo que es mala educación que una persona te comente, te regale likes y tú no le respondas su gesto amable. Tú le puedes decir, hey, Lupita, gracias por tu like en mi imagen del día de hoy. Veo que tú también publicas sobre negocios. Cuéntame un poquito más, Lupita, ¿qué te dedicas? Y comienza la conversación. Y otra cosa que quiero aclarar en este punto, antes de que se me olvide, es que muchas veces en redes sociales, y es algo que yo estoy también aprendiendo a hacer, es que a veces llevamos la conversación demasiado larga y queremos interactuar demasiado. Y al punto en que pasan meses y meses, y la persona ni siquiera sabe que tú tienes un negocio. La persona ni siquiera sabe qué productos tú vendes, porque te las has pasado conectando y conectando y conectando, y no sabes ni en qué momento hacer la invitación a negocio. ¿Te ha pasado? Sí, yo sé que sí. ¿Por qué? Yo sé que a muchos nos pasa. Entonces, cuanto antes tú puedas hacer esta pregunta que te estoy dando en este momento, que te estoy regalando este guión en este momento, pues mejor, ¿ok? Y tú puedes seguir con la conexión después, ¿sí? O sea, primero obtienes la respuesta, si estará abierto o no, y después sigues conectando con la persona. Tal vez te diga que no en ese momento, pero después, después, con el tiempo, sigues creando la relación, sigues trabajando en tu perfil de Facebook, en tu página de Facebook, sigues haciendo videos, y en algún momento la persona te va a preguntar un poquito más acerca de tu negocio. Algunos de ustedes les ha pasado, algunos de ustedes tienen este problema de que no saben en qué momento, y te lleva la conversación, y bueno, estás ahí creando conexión, y no sabes ni en qué punto lanzar la pregunta. Bueno, pues este tip que te acabo de dar en este momento es un tip millonario, es un tip que pudiera hacer el cambio en tu negocio en este momento preciso, ¿ok? ¿Sí? Ojalá, de todo corazón, espero que esté encontrando valioso esto, porque en realidad yo creo que es muy, muy, muy valioso, les estoy entregando, creo que todos mis tips de prospección en este webinar, ¿ok? Siguiente estrategia, solicitudes de amistad. Hay personas que van a estar viendo todo tu material y que, pues, te van a mandar solicitudes de amistad. Estas personas, yo te recomiendo que revises un poquito su muro y decidas si tú quieres su amistad, y si ya decidiste que sí, pues no nada más aceptes su amistad y ya, ¿ok? Mándales un mensaje, recuerda que son estrategias de prospectar online, y le puedes decir, Susie, gracias por solicitar mi amistad, cuéntame cómo llegaste por aquí, y sigues la conversación un poco hasta que llegue el punto en que le hagas la pregunta, ¿ok? Y la pregunta mágica, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es la pregunta mágica? Si la captaste, déjala por aquí, si no sabes cuál es, dímela porque la vamos a dejar por aquí, o alguien más que haya captado la pregunta mágica, déjela también por aquí, ¿ok? Tip número 28, fans de tu página, ¿ok? Si tienes una página y hay gente que te está regalando likes por el material tan valioso que estás regalando, pudieras decirle, hey, Susie, gracias por tu like en mi página. ¿Cuál es en este momento el problema más grande que tienes relacionado con, y ahí pues dependiendo de lo que se trate tu página, con tu salud, con negocios, con bajar de peso, con los aceites esenciales, con el café, de lo que sea que se trate tu página, ahí es donde tú le vas a insertar el problema, pues porque eso va a hacer que puedas tener una conversación con esta persona, ¿ok? Y lo mismo aplica, otra estrategia que a mí me encanta son los grupos de LinkedIn, a veces no me alcanza el tiempo, pero hubo un tiempo que lo estuve haciendo, y en LinkedIn lo que tiene esta red social es que la gente que está ahí son profesionales, son profesionistas, entonces es gente de negocios, y es gente que pudiera también interesarse con mayor facilidad en tu negocio, ¿ok? Si tú estás trabajando en este momento en Facebook y te encuentras con que hay más socios, bueno, pues LinkedIn pudiera ser una buena estrategia, aunque la verdad si estás haciendo bien tu estrategia en Facebook, no necesitas buscar en ningún otro lado, ¿ok? Bueno, todas estas fueron estrategias de prospección online, ¿sí? Ahora sigue todo lo que es marketing offline, ¿ok? Recuerden que marketing offline es todas aquellas acciones que tú realizas que no tienen nada que ver con la computadora, ¿ok? Y que tienen mucho que ver con que la gente va a venir hacia ti a preguntarte por tus productos o por tus servicios y que tú solamente vas a esperar a que la gente venga y te pregunte, ¿ok? Muchas de estas estrategias tienes que pagar, muchas son gratuitas, ¿ok? Y pues ya depende en qué momento de tu negocio y con qué seriedad estés viendo tu negocio, que vas a decidir si aplicarlas o no, ¿ok? Y esto me lleva a la estrategia número 31 y son los anuncios. Anuncios, si está dentro de tus posibilidades, anuncios en carreteras, anuncios en periódicos, en revistas. Primero, identifica bien tu avatar o tu cliente ideal y pregúntale cosas en tu anuncio. Pudiera ser que tu anuncio fuera, en lugar de que anuncies directamente el nombre de tu compañía, que muchas compañías pues no aprueban esta parte, pudieras colocar anuncios que creen curiosidad. Pudieras ser cansada de probar dietas y nada funciona, ¿ok? Y pones tu número telefónico o tu página de Facebook, ¿sí? Esta estrategia funciona y llama muchísimo la atención, ¿sí? Los anuncios. Estrategia número 32, patrocina un evento, ¿ok? A lo mejor tú dispones de algún presupuesto por ahí para patrocinar eventos. Pudieras hacerlo con mucha estrategia. Pudieras patrocinar un evento local, deportivo, en donde te permitan tener un stand, dar degustación, hacer encuestas. Y, por supuesto, llevar tu caja reclutadora, que ahora ya sabes esta estrategia de la caja reclutadora, que también funciona de maravilla. Y vayan colocando aquí sus comentarios. ¿Alguna vez has patrocinado algún evento? ¿Cómo te ha ido? ¿Has utilizado estrategias para que funcione? Tienes que tener una estrategia. Acuérdate que siempre que hagas algo que implique atraer líderes, tienes que ver qué vas a hacer. Vas a hacer encuestas, vas a llevar cajas, vas a dar degustación, vas a llevar testimonios. ¿Qué vas a hacer para atraer clientes a tu stand? Estrategia número 33, fundaciones. Esta es una oportunidad fabulosa para contribuir a la causa que está en tu corazón. Pudiera ser que ofrezcas donar tus productos o alumnos de tus productos a cambio de que te dejen participar en su próximo bingo o en su próximo evento, donde tú pudieras tener ahí un stand y pudieras dar degustación de tu producto. ¿Por qué no? Bueno, esto es hacer marketing y también prospectar, porque también pudieras estar ahí conectando con las personas que estén en ese evento. ¿Ok? ¿Qué tal van? ¿Ok? ¿Va todo bien? ¿Sí? ¿Han encontrado ideas fabulosas? Déjenme dar un plenito a mi café. ¿Ok? Una pequeña pausa. Y seguimos, ¿ok? Espero que estén encontrando bien valioso este webinar. Estoy entregando de verdad con todo mi corazón las mejores estrategias que yo creo que funcionan para prospectar actualmente. No digo que sean todas, pero yo sé que sí funcionan. ¿Ok? Estrategia número 34. Tan básica. Tan básica y tan olvidada. Usa tu producto. Presúmelo. Ese estilo de vida. Lleva contigo tu sobre de café, tu agua, tus antioxidantes, todo lo que puedas, siempre visible. Úsalo. Y provoca que la gente te pregunte un poquito más. Da muestras. Llévalo por todos lados. Es tu producto. ¿Ok? Hay que venderlo. Hay que promoverlo. Hay que mercadearlo por todos lados. ¿Sí? Estrategia número 35. Tarjetas de agradecimiento. Por todos lados lleva contigo tarjetas de agradecimiento. Y si es posible y tienes algún producto que le puedas colocar por ahí gratis, una bolsita de celofán, un dulcito, un chocolatito. Y llevarla contigo por todos lados. Y dar las propinas, digamos que a la persona que te ayudó a poner tu súper en una bolsa, le das esa tarjetita de agradecimiento. Que va a ser precisamente un descuento en tus productos, una tarjeta de cliente, un programa gratis a una sesión de spa o una limpieza gratuita. Lo que sea que lleve la persona a tu producto. ¿Ok? Nunca salgas sin ellas porque son fabulosas. Las puedes repartir cuando alguien te da un buen servicio. En lugar de darle una propina, le puedes dar sus chocolatitos con su tarjeta de agradecimiento. Por supuesto que no se te olvide algo que luego a mí se me olvida y es que lleve tus datos y tu teléfono, tu Facebook, tu dirección. Y por supuesto, ¿por qué no? También la invitación a que pertenezca a tu equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Qué tal esta idea? ¿Ok? A mí se me olvida de repente y salgo sin mis tarjetas de agradecimiento. De repente me quedo sin ellas o no traen mis datos. Pero a partir de hoy eso ya no va a pasar. ¿Verdad que no? ¿Ok? ¿Qué tal esta idea? Váyanme comentando. Yo estoy ansiosa. Quiero ir a leer todo lo que me están escribiendo. Y créanme que es como que una forma en la que yo digo, wow, si está funcionando. De hecho, es la única forma, ¿no? Cuando yo veo sus comentarios, es la única forma de saber si les están aportando ideas o no. ¿Ok? Estrategia número 36 de hacer marketing offline. Y es la radio y la televisión. Si tu compañía lo permite, pues pudieras hacerlo. Y si cuentas con el presupuesto, pudieras hacerlo. Aunque en realidad no son de mis favoritas. Lo he hecho en radio. Y pues la verdad no lo recomiendo mucho. A lo mejor no lo supe hacer bien. Pero pues si tú quieres, tienes presupuesto y lo quieres intentar, hazlo. Y si no, pues ese presupuesto mejor utilízalo en Facebook. ¿Sale? Es mi punto de vista, ¿ok? No quiero que luego me vayan a decir, ay, Sonia dijo que no. Bueno, es mi opinión y pues es muy personal. Y bueno, cada quien decide lo que hace, ¿no? Estrategia número 37 y es algo que voy a comenzar a hacer. De hecho, ya hasta tengo por ahí algún diseño. Y es crear curiosidad con tu ropa. A donde quiera que vayas, ¿sí? Playeras, camisas. Pero no me refiero a que tengan el logotipo de tu compañía. Porque desde el momento que vean el logotipo de tu compañía, ahí se acabó la curiosidad, ¿sí? Crea curiosidad, pero promoviendo la forma en que tú haces el negocio, promoviendo tu equipo. Frases que creen curiosidad, que la gente te quiera preguntar. Pudiera hacer algo así como soy emprendedora desde casa, trabajo desde Facebook. Y logra que la gente te diga, ¿cómo es eso que trabajas desde Facebook? Y entonces, en lugar de que tú en ese rato te pongas a darle toda tu presentación de negocio, le puedes decir, ay, pues mira, precisamente aquí tengo esta tarjetita. Ya tengo mucha prisa, pero ¿sabes qué? Aquí están mis datos. Conecta conmigo y claro que sí te voy a dar información. Dame tu Facebook para poder agregarte. Y listo, otro líder, otro líder, ¿sí? Sin mencionarle, ay, lo que yo vendo es este producto y fabuloso té y fabuloso café. No, crea curiosidad y aprende a hacer marketing. Que la gente te busque, pero, por supuesto, quedándote con los datos de la persona, ¿sale? ¿Qué tal? Valioso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y lo mismo aplica para tu carro, ¿sí? Si tú quieres, puedes poner lo mismo en la parte de atrás de tu coche, poner un anuncio de este tipo. Recuerda, no el logotipo de tu compañía por todos lados, pero sí mensajes creando curiosidad, ¿ok? Publicidad por todos lados, tu carro, con esa misma imagen, pero dejando, por supuesto, ya sea tu página de Facebook o tu teléfono o el lugar al que tú quieras que conecten contigo, ¿ok? Esas estrategias son geniales y fabulosas, ¿a poco no? Otra idea también fabulosa es que si tú puedes invertir en magnetos para los refrigeradores, son fabulosos. Yo cada que necesito algún servicio, lo primero que hago, bueno, es ir a Facebook o si no me acuerdo del señor que me regaló un magneto, y voy y lo busco en mi refri. Si cada que necesito servicios de plomería, voy y lo busco. Cada que mi lavadora se descompone, algo así, voy y busco el magneto. Entonces, también si tú puedes hacer algo así, si puedes regalarle a la gente esto, y para que cada que necesiten un café, un producto, un jarabe para la tos natural, en lugar de que corran y que no sepan qué hacer, vean de inmediato ahí en el refri tu teléfono y decidan llamarte a ti o ir a buscarte a ti a Facebook. Genial esta idea, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues ya vamos a la estrategia 39, y esa fue la última offline. Ahora vamos a pasar al marketing online, que definitivamente son mis favoritos, mi forma favorita de prospectar todo lo que se regiere online, aunque recuerden que no hay que desaprovechar las oportunidades y hacer una combinación con estrategias offline, ¿ok? Y el primer tip de marketing online que traigo para ti es que tengas tu propio boletín mensual, ¿sí? Ahora, no te vayas a volver loca ni loco con tanta estrategia, ni vayas a querer aplicarlas todas a la vez. Tienes que ir poco a poco, paso a paso, aplicando una estrategia a la vez. Y a lo mejor tú dices, no, esta no, esta como que no me hace sentido. Bueno, pues no la apliques y vete a la siguiente, ¿sí? Boletín mensual. Tú pudieras tener algún tipo de boletín en el que estratégicamente coloques testimonios, provoques beneficios de los productos. Y este pudiera ser tan sencillo como que si alguien te compró en una ocasión, pudieras decirle, hey, ¿qué crees? Cada mes o cada semana publico un boletín en donde doy ideas para mejorar tu salud, ideas para el uso de nuestros productos, recetas. Si gustas, te puedo agregar a mi boletín mensual. Es gratuito, ¿ok? Y la persona lo más seguro es que te va a decir que sí. O si una persona decidió que no quiere comprar, entonces tú le puedes decir, ah, ok, sí, entiendo que este no es el momento correcto para ti de comprar, pero, hey, ¿qué te parece si te agrego a mi boletín mensual? Únicamente necesitas darme tu correo electrónico y con gusto, o tu Facebook o como sea que tú decías que va a ser tu formato de boletín. Y tú a esa persona mes tras mes o semana por semana le vas a estar mandando información de tu producto, información de tu negocio, y esta persona en algún punto va a comprar. Sí, yo te lo puedo asegurar. Y si no, bueno, pues, tan siquiera va a estar ahí y a lo mejor te trae referidos. Eso uno nunca lo puede saber. Y ahora es tu turno de participar. Dinámica Rockstar. Aquí es donde te pido que tú me digas qué ideas son las que te han gustado más hasta el momento, qué ideas son las que vas a implementar cuanto antes en tu negocio, y es el momento en el que puedes hacer alguna pregunta, puedes participar aquí o puedes aportar ideas sobre todo de este boletín. ¿Qué ideas se te ocurren que pudiera contener tu boletín? Aparte de las que ya comenté yo, coméntalo aquí en, ya sea en la transmisión en vivo o aquí en la sección de comentarios de este webinar. ¿Ok? Recuerden que al final voy a ir y voy a leerlo todo. Y vamos a seguir con las estrategias porque no sé cuánto tiempo ya llevemos, pero siento como que ya los entretuve mucho, pero verdad que está siendo de mucho valor. Déjenme por aquí. Yo quiero leer sus comentarios, pero también quiero estar acá muy concentrado. Estrategia número 41. Y esta estrategia es súper fácil de hacer. La puedes ir a hacer cuando termine este webinar y es tu firma en correos electrónicos. Normalmente ni siquiera tenemos una firma, ¿no? Tienes tu Gmail, tienes tu Hotmail, tienes tu Outlook, pero no tienes una estrategia de firma. Lo que yo te quiero recomendar en esta estrategia es súper fácil, ¿no? La puedes utilizar también en tus tarjetas de presentación. Lo que tienes que hacer es utilizar frases que creen curiosidad. Lo mismo que vimos en lo de la ropa y el carro, pero ahora en tu correo electrónico. Entonces, tu firma de correo electrónico. Podría ser Sonia Rodríguez. Y luego en la parte de abajo, Ayudo a las mujeres a generar ingresos extra desde Facebook. Y luego mis datos. Ayudo a las personas a bajar de peso en tus datos. Esta estrategia es súper fácil de hacer. Y lo que vas a lograr con ello es que la gente siga el link. O que la gente tome nota de tu teléfono o de tu correo. Porque después a lo mejor deciden comunicarse contigo. Simplemente les va a crear curiosidad. Y a lo mejor te mandan un Facebook. O escríbeme, mándame un mensaje. Y le pones m.me diagonal y tu dirección de Facebook. Para que entre directo el mensaje. Y te digan, ¿cómo es eso que ayudas a la gente a bajar de peso? Yo quiero, siempre he tratado de bajar de peso. ¿Cómo es eso que le ayudas a la gente a mejorar su autoestima? ¿O cómo es eso que le ayudas a la gente a tener su propio negocio online? Bueno, aquí la imaginación es el límite. ¿Ok? Esta estrategia yo creo que no cuesta nada. Y todos los que están viendo esta grabación o este evento en vivo. Deberían de ir a hacerla. ¿Ok? Estrategia número 42. Tu historia en Facebook. Esta estrategia. ¿Qué les puedo decir? Wow. Yo creo que actualmente una de las que más está funcionando. Si aprendes a hacerla bien. Lo único que tienes que hacer es contar tu historia. ¿Sí? De cómo te han ayudado tus productos. De cómo ahora ganas dinero en tu negocio. Y al final invitas a las personas a que te manden un mensaje. Si desean saber más. ¿Ok? Aquí el truco está en que no menciones el nombre de tu compañía. En que no menciones el nombre de tu producto. Y por supuesto que tengas una buena marca personal. Porque de nada va a servir que no lo menciones. Y que hagas un muy buen anuncio. Y le pongas una muy buena imagen. Si la persona va a tu perfil. Y lo primero que ve es todo tapizado de tu producto. De tus servicios. Pues no va a haber curiosidad. Y lo más seguro es que no tenga tanto éxito. ¿Ok? Entonces todo esto es una estrategia. Que vas a ir logrando. Poco a poco. Y que pues funciona de maravilla. Las historias en Facebook son lo que actualmente está funcionando mejor. ¿Ok? Ahora tu historia también la pudieras hacer en forma de transmisión. Para que sea mucho más poderosa. Y esta estrategia. Pues qué te puedo decir. Ha sido como que lo que ha cambiado mi negocio. Las transmisiones en vivo. En Facebook son gratuitas. ¿Sí? Graba videos. Cuenta tu historia. Da valor. Anímate. Mira. Yo te aconsejo dos tipos de transmisiones por lo pronto. Uno. En el que cuentes tu historia. No sé. Que digas en tres minutos. ¿Por qué crees que las personas deberían investigar sobre tu negocio? Y otro. Otro. Hablando sobre los beneficios de tu negocio. ¿Ok? Y si quieres ir todavía más allá. Pues da valor. ¿Sí? Utiliza la estrategia invierte, aprende, enseña. En donde tú inviertes en algún tipo de conocimiento. Compras un curso. O inviertes en tiempo. Y lo enseñas a otras personas. Inviertes tiempo aprendiéndolo. Y lo enseñas. Haces una transmisión en vivo. Por ejemplo. De todas estas 50 formas que les estoy dando en este momento. A lo mejor tú dices mis 10 mejores formas de prospectar. Que aprendí en el webinar de Sonia Rodríguez. O si no quieres decir que conmigo. Bueno. Pues tú. Dí que tú. Por ahí las estudiaste. Y simplemente compártelas. El chiste es que compartas y que deis valor. ¿Ok? Transmisiones en vivo. También. Yo creo que es la. Yo creo que. Bueno. La primera. La que más está funcionando en Facebook. Es transmitir en vivo. La segunda. Pues es contar tu historia. Cuarenta y cuatro. Una breve presentación de tu negocio. ¿Por qué no? También está funcionando. El truco también está en que no menciones tanto. Acerca de tu compañía. Tu nombre. Y que hagas una presentación. Que sea breve. Que sea de 10 minutos. Comienza con testimonios. Para llamar la atención de las personas. Menciona algo breve. De la historia. De la compañía. Algo de negocio. Y listo. ¿Sí? Siempre trata de crear curiosidad. ¿Sí? Pero. Pues también tratando de que no todo sea curiosidad. La gente tiene que saber que tú tienes un negocio. Y eso me lleva a la estrategia número 45. Que es la estrategia 15.4.1 en Facebook. Consiste en que tú seas muy constante en tus publicaciones. Mínimo 20 publicaciones por semana. 15 publicaciones que sean dando inspiración. Dando valor. 4. Creando curiosidad. Y una. Hablando acerca de tu negocio. Directamente. ¿Ok? Esta estrategia funciona muchísimo. De preferencia. Estas últimas 5. Que sean transmisiones en vivo. Y tú vas a ver. Como siempre. Vas a tener líderes. Llegando a tu página de Facebook. A tu perfil de Facebook. Preguntándote. Acerca de tus productos. O de tus servicios. ¿Ok? Estrategia número 46. Si tienes productos. Con los que se pueden hacer retos. No lo dudes. Es una buena forma de mover producto. Digamos. Por ejemplo. El año pasado. Yo hice un reto. Que se llamó. Delgada para la posada. Y era un grupo de personas. Que entraban a un reto. En el que yo proporcionaba valor. Había una nutrióloga. Había un especialista en fitness. Había un motivador. Y donde para participar. Se requería. Que la persona comprara. Un kit de productos. ¿Sí? Es una forma de mover producto. A la gente le encanta eso. De que les proporciones recetas. De formar parte de un grupo. De apoyo. Es algo que funciona. ¿No? Entonces. Si tú tienes un producto. Más o menos así. Utiliza tu creatividad. Y haz algún tipo de reto. ¿Ok? Estrategia número 47. Esta es una estrategia. Más avanzada. Que te recomiendo. Pero únicamente. Si has tenido. Capacitación. Si ya has trabajado. En tu marca personal. Porque si no. Pues vas a. A gastar mucho dinero. Se trata de que aprendas. A utilizar. Una página. De Facebook. De la forma correcta. De la forma adecuada. Donde la estrella principal. Seas tú. En donde puedas segmentar. Anuncios. Y esto funciona únicamente. Si ya estás en una etapa. De tu negocio. En la que ya estás ganando dinero. Y en la que puedas pagar. A Facebook. Mínimo cinco dólares. E invertir en una buena campaña. Pues todos los días. Vas a tener líderes. Eso te lo puedo garantizar. Y pues. A lo mejor. Si tú dominas esta estrategia. En algún momento. De tu negocio. Pues pudiera ser. Una de tus principales fuentes. De líderes. ¿Ok? Estrategia número 48. De tu propio blog. ¿Sí? Posiciónate. Como experto. En tu área. ¿Sí? Te repito. Es una estrategia más avanzada. Pero que puedes comenzar a verla. Que puedes comenzar a invertir. En tu propio hosting. En tu propio. Wordpress es gratuito. En irte especializando. En tu blog. A lo mejor. Pudiera ser algo que hagas. En tiempo. Que sea. De. De. No. Horas de producción. Entonces. Digamos. Por ejemplo. Que tú tienes. Eh. No sé. Tienes todo el día súper ocupado. ¿No? Pero que quieres comenzar a hacer tu propio blog. Bueno. Te recomiendo que el tiempo que inviertas. En hacer tu blog. Sea tiempo. En horario no productivo. Tiempo que no vas a estar prospectando. ¿Ok? En otras palabras. Sigue prospectando. Mientras estás creando. Un blog. ¿Ok? Que te va a atraer. Muchísimos líderes. Pero más adelante. En tu negocio. Si tú todavía no estás en esta etapa. Eh. Eh. No te. No te. No te desesperes. ¿Ok? Ve poco a poco. Gana dinero. De otras formas. Con todas las formas que hemos visto de prospectar. Y deja tu blog como algo que vas a hacer. A lo mejor. Eh. Más adelante. Porque es una estrategia súper fabulosa. Claro que la recomiendo. Yo tengo un blog. Y por ahí me llega muchísima gente. Y además te ves como un experto. Te ves como que más profesional. Y puedes ahí estar todo el tiempo. Colectando líderes. ¿Sí? Te puedes estar mandando tráfico desde las redes sociales. Coloca mucho valor. Incluso todo el valor que coloques en Facebook. Lo puedes colocar en tu blog. Y puedes colocar banners invitando a las personas a probar tus productos o a formar parte de tu equipo. ¿Ok? Un blog para mí ha sido una forma maravillosa de hacer mi negocio. Que claro que sí te recomiendo. Pero claro que necesitas tener cierta capacitación. Porque si no pues te va a pasar como a mí. ¿No? Que me la pasaba yo. Y creía que era la única forma en que se podía hacer mi negocio. Cuando en realidad pues no es así. ¿Ok? Y si con todo esto no has tenido suficiente. Bueno pues están nuestras redes sociales. ¿No? Puedes expandir tu audiencia. Mucho del material que estés utilizando en Facebook. Lo puedes utilizar también. Por ejemplo. En YouTube. En Instagram. En tu propio blog. O sea. Puedes contratar a otra persona para que te ayude. En tus estrategias. Y puedes hacer uso de las otras redes sociales. ¿Por qué no? ¿Ok? Pero no te me vayas a volver loquita ni loquito. Porque en realidad. Meterte y querer dominar todas las redes sociales. Pues a lo mejor pudiera convertirse en una pérdida de tiempo. ¿Sí? Entonces tienes que saber actuar con mucha estrategia. Y con mucha prudencia. ¿Sale? Y finalmente. Pues. A ver. No es cierto. Tenemos aquí tu turno de participar. Dinámica. Rockstar. Cuéntame. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿O cuáles son tus redes favoritas? Para prospectar. Y si encontraste en estas ideas algo diferente. Que vayas a comenzar a implementar hoy mismo. Porque en realidad. Las estrategias de marketing online. Que les di en este momento. Pudieras comenzar a aplicarlas desde ya. ¿Ok? Algunas de las estrategias offline. Pues requieren cierta preparación. De cierta. Salir a la calle. De a lo mejor preparar la caja. De a lo mejor preparar las degustaciones. Etcétera. Pero todas las estrategias que les di. De marketing online. No requieren de nada. Solamente que te vayas a prospectar. ¿Sí? Que te animes a usar ese guión mágico que te di. Y te vayas a utilizarlo. Con tus amigos desconocidos. Cumpleaños. Página. Personas que interactúan. Todo lo que ya vimos. Es algo que puedes comenzar a usar desde ya. ¿Ok? Y bueno. Pues finalmente. Esto que estoy haciendo en este momento. Los webinars. Los webinars. También es una estrategia avanzada. Que pudieras utilizar en tu negocio. Para brindar valor. Y para atraer personas hacia ti. Y pudieras hacerlas para. Siempre dando valor. Siempre dando valor. Pudieras hacer un webinar. Por ejemplo. Que se titule. Cómo bajar de peso. De forma saludable. En. Tres meses. Y entonces tú haces todo tu webinar. Acerca. De mucho valor. Y al final le dices a la persona. Que. Tú tienes un producto que le pudiera ayudar. A bajar de peso. Con mayor rapidez. Sin tener ansiedad. Sin tener tanta hambre. ¿Ok? Y que. Pues. La forma de obtenerlo. Es la siguiente. Y ahí. Al final. Dices cómo obtener tu producto. ¿Ok? O a lo mejor. Tu negocio. ¿Ok? Es una forma excelente de vender. Y. Pues. Es precisamente la forma que yo lo estoy haciendo en este momento. Te estoy dando muchísimo valor. Ojalá. Que. Que. Te sirva algo de tu corazón. Lo deseo. Y al final. Voy a hacerte una propuesta. Si vas más en serio. Y si quieres trabajar conmigo. Es opcional. Si decides aceptarlo o no. Como quiera. El valor que te di. Pues. Ya es para ti. Y ya es tuyo. Y. Pues. Ojalá que te ayude muchísimo. Ahora tengo una tarea para ti. ¿Ok? Yo no quiero que esto se quede. En. Ay. Qué bonito webinar. Ay. Cuántas ideas. Ay. Cuántas formas que ni sabía. No. Quiero que salgas. Y que. Y que. Y que. Explote tu negocio. Quiero que llevemos nuestra industria. A niveles. Muy, muy grandes. Como lo están haciendo en muchos otros países. Y como nos hace mucha falta el mercado latino. Poco no. Entonces. Lo que quiero que hagas es lo siguiente. Vas a imprimir tu PDF. Más bien dicho. Es un ebook. Con las 50 ideas. ¿Ok? Te vas a ir al link que ya te di. Vas a imprimirlo. ¿Ok? Vas a elegir al menos tres que hayan llamado tu atención. ¿Ok? Y vas a comenzar a trabajar en ellos. Pero antes. Vas a compartir el amor. ¿Ok? Y la forma en que quiero pedirte que lo hagas es la siguiente. Al finalizar esta transmisión. Voy a ir a mi página de Facebook. A mi grupo de Facebook. A mi perfil de Facebook. Y voy a colocar ahí. Una. Una pregunta. Y te voy a decir. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te gustó más de mi webinar? Y ahí es donde yo quiero que escribas cuáles son esas tres estrategias que tú vas a aplicar en tu negocio. Y qué te gustó más de este webinar. ¿Ok? Te voy a decir por qué lo vamos a hacer así. Porque es una forma de expandir el amor. Es una forma que otras personas se enteren de este webinar. Que lo vean. Que lo apliquen en sus negocios. Y que también lo quieran compartir con otras personas. Entonces, si a ti te ha agradado esta información. Comparte el amor. Y ve y déjame un pequeño comentario de cómo vas a comenzar a aplicar estas estrategias. ¿Ok? Entonces, toda la parte de material gratuito termina en este momento. A continuación, es únicamente para las personas que seriamente deseen ver resultados diferentes en sus negocios. Y desean aplicar estas técnicas. Porque qué tal, amigas, amigos, que si pudieras tener este tipo de entrenamiento una vez por semana. ¿Les gustaría? ¿Qué tal si existiera un grupo de apoyo en el que pudieras hacer preguntas específicas sobre tu negocio? Específicas sobre, a lo mejor, la estrategia que ya viste, pero aplicada a tu negocio. ¿Qué tal si existiera alguien a quien tú pudieras preguntarle? ¿Y qué tal que si encontraras inspiración, dinámicas, retos y todo lo que necesitas para hacer tu negocio de una forma divertida y amigable? Y pongo aquí la palabra divertida porque para mí esto es muy importante porque yo al principio hacía mi negocio siempre estresada y con miedo y de malas. ¿Ok? Y toda esta energía ha cambiado a inspirada, emocionada, divertida, amigable. Incluso aunque a veces estoy trabajando o empiezo a trabajar hasta que mis hijos se duermen 8 y media, 9 de la noche, a veces es cuando empiezo a trabajar. Pero como quiera lo hago, emocionada, divertida y muy inspirada. ¿Qué tal que si tú encontraras eso? ¿Te gustaría saber cómo? Bueno, pues ya existe. Existe y mira, te voy a contar aquí el testimonio de Corina Alcántar de mi Academia Sin Excusas. Ella es alumna. Ella dice, estoy feliz de ser alumna. Llevo dos semanas y mi crecimiento en mi negocio como networker, mamá, emprendedora, ha sido de grandes resultados. En solo una tarea, conecté con más personas que están ingresando a mi equipo y me están preparando en ser profesional. Wow, Corina, felicidades. Yacareli, por ejemplo, Yacareli aquí me dejó, bueno, un testimonio muy largo, pero bueno, ella dice que ha incrementado el número de clientes en un 81%, su audiencia en un 85%, dice que está desarrollando su tercer emprendimiento con una red ya de nueve socias en menos de un mes, alcanzando el rango de directora. Tiene ya identificado su avatar, su marca está fortalecida, tiene ventas que se han elevado en un 70% en relación al 2016. Ella es Yacareli. Muchas felicidades, Yacareli. Y esto lo hemos logrado a través de la Academia Sin Excusas, el cual es un grupo de apoyo, entrenamiento e inspiración para personas que están en algún tipo de emprendimiento, que quieren llevar su negocio al siguiente nivel. Y las inscripciones, ¿qué crees? Están abiertas solamente por este fin de semana. He decidido darle un giro a esta academia. Antes la tenía abierta todo el tiempo. Ahora vamos a estar haciendo lanzamientos que van a ser no muy seguido, ¿ok? No va a estar siempre abierto. Ahorita va a estar abierto únicamente por este fin de semana. Y bueno, pues por aquí está también otro testimonio. Adri dice, te comparto algunos de mis grandes logros gracias a esta fabulosa academia. Ya son muchos más. Mi comunidad aumentó de 100 amigos en estas últimas semanas. Diario recibo mensajes preguntando por mis servicios. Y lo más valioso es que descubrí una pasión que tenía guardada, la cual disfruto mucho. Y lo mejor es que lo hago desde casa y además me está generando ingresos. Felicidades Adri por ser una alumna muy aplicada de la Academia Sin Excusas, ¿ok? Entonces ahora tú te estarás preguntando, Soni, ¿qué consiste todo esto de la Academia Sin Excusas? Bueno, consiste en lo siguiente. Tú al ser alumna vas a recibir acceso privado, ¿ok? En Facebook al grupo de apoyo. Este es un grupo de apoyo, soporte, ideal, que yo creo que es el más importante porque conoces a rockstars de diferentes países. Y este grupo está creado para brindarte coaching a través del programa, pero también para compartir ideas creativas, testimonios, retos y conversaciones con estas fabulosas emprendedoras, ¿sale? Otro es que tú recibes el apoyo también de mi parte porque cada semana tenemos un módulo de entrenamiento semanal. Cada semana recibes, todos los lunes de hecho, acceso a un video de muchísimo valor enfocado a ayudarte a actuar en tu negocio. En áreas, cómo encontrar, atraer, invitar, convertir, dar seguimiento, desarrollo de equipo, ventas, tutoriales. Bueno, tenemos muchísimo material. De hecho, es un tutorial los jueves. Eso no lo pusimos aquí, pero todos los jueves hay tutoriales. Tenemos dinámicas por semana, tenemos zooms los viernes. Entonces, hay mucha comunicación entre todos los miembros del equipo. Por eso estoy tan emocionada de compartir contigo este producto que tengo porque sé que es muy valioso, ¿ok? Y además, si has escuchado por ahí, ¿no? Que dicen que eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Bueno, pues en este grupo vas a encontrar personas de alto, alto valor que tienen ya sus propios negocios, ¿sí? Pero puedes encontrar inspiración y, ¿por qué no? Tal vez más adelante, negocios también con ellas. Tenemos el Zoom por semana. Puede ser Zoom o puede ser transmisión en vivo. Tienes derecho a participar en esta sesión, la cual es una oportunidad magnífica para conocer a las demás chicas del equipo, para conectar y contestar tus dudas y tus preguntas. Una de mis alumnas una vez me dijo, esta es mi fuente de inspiración, ¿ok? Y también tenemos, pues, retos exclusivos. Es un empujón para hacer algo más. Tenemos dinámicas específicas por día. O sea, retos que no hago en ningún otro grupo exclusivo, solamente en este grupo, con el único objetivo de ayudarte a crear urgencia en tu negocio y de inspirarte a la acción. ¿Ok? Porque tengo otro testimonio de Laura Moreno. Ella dice, estoy muy contenta de pertenecer a la academia. He aprendido mucho con toda la información que aquí se muestra. Es un acompañamiento para todo tipo de emprendimiento. Te lo digo por experiencia. Una de mis mayores pasiones es escribir y lo logré. Fui publicada y he participado en ferias de libros, universidades, presentando la antología. Yo soy networker de profesión. Y gracias a que he aplicado lo aprendido, he podido consolidar mi negocio de redes de mercadeo y con ello cumplir mi sueño de ser escritora. ¡Wow! Fabuloso. Laura Moreno, muchas gracias por compartir tu historia. Anita Armenta nos dice, buenos días, Sonia. Súper agradecida porque encontré a Sonia en el peor momento de mi negocio. Ya hasta tenía perdido mi crédito con la empresa. Y gracias a esta academia he conseguido ser la reina de ventas en los últimos meses. Y sin aplicar el 100% de lo que nos ha enseñado. Sigo trabajando más para crecer en mi negocio. Felicidades, Anita, por ese reconocimiento reina de ventas. ¡Wow! Recuerden, Academia Sin Excusas, solamente abierto por este fin de semana. Si tú estás viendo la transmisión hoy jueves, solamente va a estar abierto hasta el domingo 12 de la noche. Se cierra en automático la carta de ventas de la Academia Sin Excusas. Y no podrás inscribirte hasta que vuelva a relanzarla. Y en este momento no sé cuándo vaya a ser. ¿Ok? La inversión para estar en esta academia es un solo pago de 197 dólares. El cual también estoy lanzando en este momento. Y el acceso va a ser para siempre. Siempre que exista la Academia Sin Excusas, tú vas a tener ya este acceso de 197 dólares. Si llega a aumentar la mensualidad, tú ya no vas a tener este problema. Porque, bueno, aparte, en esta academia tengo muchas sorpresas preparadas. También vamos a enseñar posteriormente, en un futuro, estrategias de blogging. Estrategias 2. Esas estrategias que les comenté más avanzadas. De webinars y todo eso. Anuncios pagados por Facebook. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Seguramente, seguramente la tarifa va a aumentar. Pero, por lo pronto, si tú haces tu solo pago de 197 dólares, pues ya jamás va a aumentar esa tarifa para ti. O bien, si tú decides que no es para ti, en este momento pagar los 197 dólares, pues tal vez tú decidas invertir 20 dólares mensuales. ¿Ok? Y para hacerlo, pues vas a ir a este link. www.soniarodriguezblog.com.com. Academia Sin Excusas. Entonces, pues, como podrás notar, todo el valor que se da es muchísimo y la inversión es bastante baja. Porque mi intención es tener la mayor cantidad de alumnas, alumnos posibles que se estén beneficiando de todo el material que ahí estamos colocando. A mí me encantó también el testimonio de Ale Ruiz. Ale dice que ella, sin conocimiento alguno de negocios, se atrevió a poner su negocio sin orden, sin saber prospectar. Dice, solo hacía las cosas como yo creía que estaban bien, hacía todo sola, cansada, agotada, sin tiempo para mi familia. Y ella dice, desde que entré a la academia, mi negocio tiene orden. Ahora tengo un equipo de trabajo con puestos definidos. Conozco perfectamente a mi avatar. Por lo tanto, las ventas y la calidad de nuestro trabajo ha incrementado. Dice, ahora mi negocio es fuerte, firme y exitoso. Y tengo tiempo para mi familia. Gracias, Ale, por compartir tu testimonio. Pero, ¿qué creen? Esto no es todo lo que recibes en la academia. Además, recibes acceso a una zona privada de miembros, ¿ok? En la cual tienes acceso a todos y cada uno de los videoentrenamientos que tengo desde febrero del 2017. Con sus respectivas herramientas que puedes imprimir. Hay entrenamientos sobre mentalidad, sobre organización, sobre un sistema completo para formar tiempo en Facebook. Todas mis notas de eventos millonarios. Hay muchos eventos a los que yo asisto y que comparto mis notas únicamente aquí en esta academia. Todo lo de, por ejemplo, de las mujeres más millonarias de Network Marketing, más poderosas de Network Marketing. Aquí están mis notas, mis notas del próximo evento de Eric Worry. GoPro, aquí van a estar. Bueno, tengo muchísimo material. La academia de ventas que estoy haciendo recientemente. Tutoriales y transmisiones. Bueno, he tratado de hacer esta academia fabulosa y la ideal. De ese tipo de recursos que necesites para tu negocio, además de todos los planes futuros que tengo para esta academia. Yo creo que doy mucho valor en esta academia, que tenemos mucho valor. Hemos logrado hacer un grupo de personas de mucho valor, un equipo de trabajo muy bonito, que yo creo que a ti te va a gustar si vas en serio en tu negocio. Y para darte ese poconcito extra que necesitas, solamente para aquellas personas que toman acción, pues quiero recompensarte porque yo sé que a veces requiere cierto valor tomar decisiones de este tipo. Por lo tanto, tengo un bono exclusivo para los que se inscriban hoy y mañana, 12, hoy 12 y mañana, 13 de octubre. Si lo estás viendo el 14, ya no aplica. Si lo estás viendo después, ya no aplica este bono. Y vas a tener una revisión personalizada de estrategia de marketing, una hora de coaching conmigo con valor de 100 dólares. Tú la vas a tener gratis si decides inscribirte en cualquiera de los paquetes, ya sea el de 20 dólares o el de 197 dólares. Tú como quiera vas a tener tu hora de coaching conmigo, ¿ok? Solamente tienes que comprar hoy o mañana y hacer tu solicitud, agendar tu cita con Mayra Estivalet para poder agendar tu hora de coaching personalizado. Y revisar, sí, voy a revisar contigo, yo personalmente, tu estrategia de Facebook, ¿ok? Ya sea que utilices página o perfil y te puedo dar algunas ideas de anuncios, de cómo posicionarte, de cómo trabajar tu marca personal en una hora a ti solamente porque eres las que toma acción rápidamente, ¿ok? Y bueno, pues eso es todo lo que tenía para ustedes. Recuerda, las inscripciones están abiertas solamente este fin de semana y la verdad no sé cuándo vaya a volver a abrir este entrenamiento. Si estás viendo este entrenamiento después de el domingo, ya no vas a poder inscribirte. Vamos a tener que esperar hasta que vuelva a abrir la carta de ventas, ¿ok? Así es de que si esto es algo que esté llamando tu atención, ve a soniarodriguesblog.com diagonal Academia Sin Excusas, ¿ok? Aquí tengo otro testimonio, ella es Mabel, dice, Academia Sin Excusas me llegó en el mejor momento. Llevo 1.5 meses inscrita y he logrado tener más presencia en redes sociales, cosa que nunca pensé sirviera tanto para hacer un enfoque diferente en mi negocio, sin necesidad de parecer un enfoque comercial de mi compañía. Conectado con gente que le interesa hacer algo diferente y gracias a las técnicas y estrategias que nos enseñan, sé que los resultados se darán muy favorablemente. Gracias, Mabel, por compartir tu testimonio. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que compartir con ustedes, amigos, amigas. Ahora voy a ir a poner esa publicación que les dije. Si encontraste valioso, deja por ahí tu comentario que te ha agradado más. Gracias, Mabel, independientemente si decides o no estar con nosotras en la Academia Sin Excusas. Espero de todo corazón que te haya aportado muchísimo, muchísimo valor. Puedes conectar conmigo en mi página de Facebook, facebook.com diagonal Sony RDZ. Mándame un mensaje, quiero saber de ti, cómo puedo ayudarte mejor. Y bueno, pues aquí estamos. Yo creo sinceramente, amigos, amigas, que tú puedes ser, hacer y tener todos tus sueños. Nos vemos en mi página. Chao.